Aplausos Sé que es imposible volver a lo tuyo Pero yo te llamo sin saber por qué Tú fuiste una fuente y sécate mi orgullo Y por los caminos voy muerto de ser Que siga la noche, que no venga el día Que nunca la sombra le llegue en la luz Que sean los años de la sombra mía Fieles de mi vaso Clavos de mi cruz Sambra de los sueños malos Negra sombra de locura En mi vaso siempre tengo que beber El licor de mi amargura Sambra de mi fantasía Sambra de las odias La de los hombres borrachos De vino y de pena Sambra de la madrugada Cuando por la noche te llamo mi pena Y al solo brazo pidiendo perdón Me sirve tu cuerpo de mi bien morena Bailando la sombra Bailando la sombra de mi perdición Alumbra la sombra Alumbra la luna Los viejos caminos Te busco yo en balde Y en la oscuridad Intense borrachos De vino y de pena Sangrando la sombra Sangrando mi alma Los sueños malos Los sueños malos Negra sombra de locura En mi vaso siempre tengo que beber El licor de mi amargura Sambra de mi fantasía Sambra de las odias La de los hombres borrachos De vino y de pena Sambra de la madrugada Muchísimas gracias Gracias